... Bueno, es momento de pasar a otros temas, por cierto, muy interesantes, porque es un fenómeno que, como bien hablábamos con quien les voy a presentar a continuación, no es solamente de Uruguay, estamos hablando de un problema mundial, que es el ciberbullying. Ya es un término el bullying con el que estamos bastante familiarizados, que tiene que ver con el acoso escolar. Ahora, ¿qué pasa cuando ese fenómeno se traslada a las redes sociales? Tenemos una experta que viene de los Estados Unidos y que está justamente preparando, asesorando a maestras, docentes, autoridades, para poder trabajar este problema. Mónica Barajas, bienvenida desde Los Ángeles, especialista en lo que es la seguridad en las redes sociales. Me contabas que colaborabas también con el FBI. Bueno, es un placer tenerte aquí en nuestro país. Totalmente, gracias. Y primeramente, felicidades en el 300th Show. ¿Y es? En los 300 programas, por supuesto. Muchas gracias, Mónica. Miriste en un día especial. Sí, estoy aquí de parte del Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos. Toda la semana estoy trabajando con la comunidad, con los fiscales, con la policía, con la juventud, a educar a la gente sobre lo que está pasando en el Internet. El acoso cibernético es algo bien serio, un problema en el mundo. Y es importante que mandamos ese mensaje a los padres para que sepan lo que está pasando y a los niños que tienen el respeto. Es muy importante. Totalmente. Para intentar el fenómeno, en pocas palabras, ¿es un fenómeno que primero arranca en el aula, arranca en el cara a cara y después se traslada a lo virtual, a las redes, al Facebook, o puede arrancar directamente en las redes sociales? En diferentes maneras. A veces empieza uno, se siente como puede decir lo que la persona quiera decir en computadora, porque se siente como la persona no está ahí, solo quiere decir más. Exactamente. Claro, no es el cara a cara, no tiene que poner ni siquiera el rostro para poder hacer cualquier tipo de comentario. ¿En qué consiste exactamente el ciberbullying? ¿Cómo es el acoso que se le puede hacer a un niño o a un joven a través de las redes? Demandando text messages, demandando mensajes, fotos, lo que sea. Ayer tuvimos una conferencia con sujetos en red y hablamos sobre el problema con nuestros hijos y que empieza en la casa, con el respeto en la casa, que los padres tienen que educar a los niños a tener el respeto. La educación es todo, pero cuando los niños salen de la escuela es otra cosa. Y educación yo creo que es número uno, a dar a los niños un laptop, pero también a decirles cómo usar. Cómo se tiene que usar responsablemente, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El mensaje hoy es siempre, con la embajada de los Estados Unidos, es yo pienso antes de hacer click. Y tenemos un programa que se llama Safe Chicks, un programa que ya existe en Uruguay, que está trabajando con la comunidad. Hoy estoy, en la tarde hoy voy a Providencia, a educar a un grupo de juventud. O sea, asesorar sobre el tema de Cyberbullying. Sobre el tema de Cyberbullying. Estamos hablando de que hay jóvenes en el mundo que han llegado hasta quitarse la vida. Exactamente. Por lo que es el acoso en las redes sociales. En Uruguay, ¿cómo has notado el fenómeno y cómo estamos preparados, docentes, padres, madres, autoridades para enfrentar esta situación? Pues se preparan con la educación, porque lo que pasa es a veces creen los niños con amor y los padres les dan amor, comida, dónde vivir, los apoya, pero a veces no les enseña cómo a pelear, para atrás, ¿verdad? O cómo defenderse. Cómo defenderse. O hablar sobre lo que está pasando. Es importante que saben lo que está pasando hoy y las noticias, lo que está pasando en Norteamérica, porque puede pasar aquí en Uruguay, ¿verdad? Por eso estamos aquí hoy. De hecho, pasa también aquí en Uruguay. Exactamente, ha pasado, sí. Cuando decís los padres, ¿no? Nombras mucho los padres o la persona que está a cargo de ese niño, de ese joven, como fundamental en esto. ¿Debemos acompañar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes durante sus conversaciones, permanentemente preguntarles? Exactamente, preguntar, ¿cómo te fue tu día? ¿Qué hiciste hoy? ¿Con quién hablaste? ¿Quién son sus amigos? Esas preguntas en conversaciones con sus hijos es número uno. No, ¿cómo te fue el día? O bien, es todo. Listo, ya está. No, más preguntas, más preguntas. Y profundizando siempre en las relaciones, los vínculos. Sí, y si ve un cambio en actitud en la casa o en la escuela, preguntar, ¿qué está pasando? A veces tenemos niños que tienen buenas notas. Algo está pasando porque no quieren estudiar, no quieren ir a la escuela, ¿qué está pasando? A veces es el acoso cibernético. Mónica, cuando te reuniste con los docentes, ¿no? O con las maestras, para hablar también, para asesorarlas sobre esta situación. ¿Qué tipo de herramientas se les puede dar también a las instituciones escolares para que colaboren, ¿no? Exactamente. En combatir el ciberbullying. Pues es importante hacer colaboraciones con gente de la comunidad, organizaciones como SafeTix, para educar a los niños. Algo que hemos hecho en los Estados Unidos es proyectos con los estudiantes, donde ellos mismos están hablando sobre el problema en la escuela de ellos. Porque cada comunidad tiene sus problemas, ¿verdad? Los niños tienen que hablar sobre qué son los problemas en esta escuela. ¿Es ciberbullying? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una semana en donde vamos a promover respeto. O vamos a tener un día donde vamos a mandar mensajes a otros positivos, por ejemplo. Positivo, positivo. Excelente. Un futuro brillante, lo que sea. Claro, con buenos deseos al otro. Talleres, charlas, también en las escuelas donde se hablen estos temas, donde se conversen y se traten. Envolucrar la juventud es número uno. Bueno, Mónica, seguramente hay gente que se está preparando en nuestro país para poder seguir ahondando y profundizando en maneras de combatir el ciberbullying. Gracias por tu visita a nuestro país y tu asesoramiento. Muchas gracias, un honor, gracias. ¿Volvés a Los Ángeles hoy? Mañana. Mañana, hoy estás con Providencia. Sí. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Quédate para la celebración y mientras tanto mirá lo rico que tengo para convidarte en unos minutos nada más, porque el leopardo ya me tiene todo pronto junto a Fede. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica.